Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor, amor Toma el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es el mejor, mejor, amor Es el mejor, mejor, amor Toma el milagro que nos entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Admirable Creo que siento lo mismo Que sentiría un pintor ante un Leonardo auténtico Estoy dispuesto a cerrar el negocio el sábado ¿Conoce el valor del collar? Sí, es Llamé por teléfono desde Londres hace una semana aproximadamente Si usted me llama a mi hotel Podremos concretar los detalles de la transacción No entiendo nada Lo que me está diciendo, señor ¿Qué es lo que no entiende, Emma? He hablado muy claro Quiero que mañana vaya a Teno a buscar a la Zulema ¿Y por qué no le mando una carta más mejor? Es que no hay tiempo para cartas Necesito a la Zulema lo antes posible aquí ¿Y aquí tanto apuro, señora Trinidad? Hace años que no veo a la Zulema Y ahora le dan los antojos de verla de repente No se trata de un antojo, tengo mis razones ¿Qué razones? Hay ciertas sospechas que debo verificar Y no se intrusa a Emma, ¿quiere? Apuesto que se trata del Lalo Sí, se trata del Lalo Pero no voy a aceptar interrogatorios ¿Entendió? Bueno, es que si aún no la mandan a Teno Por lo menos no tiene que saber a qué fin la mandan para allá ¿Quiere dejar de rezongar? Mañana irá a Teno Y volverá con la Zulema en el mismo día Y volverá a estar con la señora Eta Y llevarse un día en el mismo día Buenas tardes Buenas tardes Hijo Papá, te estás buscando ¿Pasaste a ver a Silvita Salinas? No, aún no ¿Presenta algún problema? No, todo lo contrario Está muy bien Yo vengo de allá Se ve bastante animada Iré a verla en un momento más ¿Alguna otra novedad? Sí Te quería preguntar ¿Vas a llegar tarde esta noche a la casa? No, yo creo que llegaré temprano Porque pasaré a ver al señor Elgueta Porque lo dan de alta mañana Y quiero examinarlo antes Así que creo que estaré allá Tipo no y media Fantástico Nos vemos allá entonces Quiero hablar contigo y con la mamá Muchas veces presentí Que un día me pasaría De sentirme tan así Atado y sin salida Hola Hola ¿Qué sucede? ¿Qué me llamaste? Porque quiero conversar contigo Caminemos ¿Y cómo fue que te escapaste de la clínica? Marcelo Yo no vine a discutir Tengo algo muy importante que decirte Bueno De todo este tiempo que hemos estado sin verme Te quiero, Marcelo Mi vida no tiene sentido si no estoy contigo Te necesito mucho Así que piensa partir el sábado a primera hora, Claudio Sí, don Aníbal Sí, don Aníbal ¿Y por qué? Bueno, ¿sabe? Por una u otra causa he estado postergando unos días de vacaciones Que me quedaron sobrantes Y tengo un pasaje a Buenos Aires reservado desde hace tiempo Comprendo Ahora, si vuelvo a aplazar el viaje Bueno Me quedaré sin hacerlo No, no creo Usted sabe muy bien que será así Además, estoy seguro que me va a necesitar Para la inauguración de las Galerías del Norte Seguramente ¿Me encuentra razón, entonces? No, sí, si le haya toda la razón Pero lo que me complica un poco es que se vaya fuera de Chile En el caso, digo que lo pudiéramos necesitar aquí en Santiago Bueno, tomaré un avión de regreso Me demoraré en volver menos de lo que tardaría en venir desde Viña, por ejemplo Comprendo Bueno, está en su derecho hacerlo Lo único que le agradecería a Claudio que me dejara la dirección Del lugar donde se va a alojar en Buenos Aires Lo haré, claro Y que no se demore más de ocho días Descubite, don Aníbal Bueno, son las siete ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta hoy, don? Claro, sí ¿Por qué diablos va a Buenos Aires? Bueno, que queda cerca Además, quiero ver algunos espectáculos Y tengo amigos allí, ¿sabes? Bueno, que tenga buen viaje, entonces Gracias, don Aníbal Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno que llegaste temprano ¿Vas a comer algo? No, gracias ¿Pasa algo? Estoy un poco deprimida por la muerte de don Osval Nada más que ahora no sabemos en qué situación vamos a quedar en la agencia ¿Y van mal las cosas? Supe que su esposa va a poner una demanda en contra de la culpable el accidente Pobre niñita Bueno, aquí la mando a meterse con un hombre casado también ¿Una demanda? Pero no pueden culpar a María Pía La responsabilidad es de él No debió confiarle su auto Oye, ¿por qué sabes tú que se llama María Pía? Bueno, porque la conozco Y pienso que tú también la conoces ¿Yo de dónde? Mira, María Pía fue la polola de Sergio Ríos Y estuvieron aquí en la casa cuando estábamos en la universidad Tienes razón Oh, qué increíble Hola, hijo Hola Qué bueno que encuentro a mis dos niñitos juntos ¿Cómo le fue? Muy bien ¿Saben? Que hoy día su madre fue muy felicitada por la señora Nina Rabel Ay, qué bien De lo que es más extraordinario También por la famosa Sofía Rivadene Ay, qué importante ¿Ves? Yo siempre te decía que si trabajaba aquí en la casa no tenía sentido Bueno, esto hay que celebrarlo ¿Qué les parece si las invito a comer afuera? ¡Ay! Qué bonito, si por mí me encanta Vamos a los chilitos Perdóname, Paulina, pero me cuesta creerte En todo este rato no he podido convencerte A lo mejor ya no me quieres como antes ¿No? Tú eres la única mujer que realmente me importa ¿Hay otra mujer? No, no las hay Entonces casémonos Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti, Marcelo Te lo prometo Puedo pedir una licencia en la clínica Pero por favor, casémonos lo antes posible ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? En la teleserie, claro que hay uno El de la edad más joven con el galán Bueno, pero eso dice en el aspecto un poquito más artificial Pero nos interesaría saber como medio periodístico más en el aspecto interno Usted como persona La teleserie es mucho más interesante que en mi vida Y el vestuario es realmente maravilloso Aquí está Nina Ravelli para que les cuente Sofía, hoy día está realmente insoportable Si pudiésemos hablar alguna cosita entonces Por supuesto ¿Aló? Sí, señorita ¿Ese es el número? Sí, pedí un llamado de persona a persona ¿Aló, Lalo? Sí, soy yo, Marisol Nada, nada Quería darte una sorpresa Un gran amor El que siempre se espera No te creo Si me hubieras echado de menos ya me habría llamado Porque a veces no llega Viajo este sábado ¿Cómo que a dónde? A verte a ti No Viajo en avión No quiero perder tiempo Un gran amor El vuelo lo vas a tener que averiguar tú ¿Aló? ¿Aló? ¿No te oigo bien? Sí, sí, sí Ahora te escucho De acuerdo Pero a mi llegada Chao Y ahora volviendo un poco al tema de Azucenas Negras Al montaje ¿Qué hay de lo que se dice que el vestuario costó una fortuna? Mira, los periodistas siempre exageran al respecto No puedo hacer ningún comentario Es una sorpresa Pero, ¿y Adrián también? El nivel de los padres es bastante bueno Opino lo mismo Tengo un vestido imprimé que es igualito a este cuadro No te hagas la graciosa, Mariana Trata de disimular tu ignorancia mejor Ay, qué deshace Hola, Silvia Hola, Ricardo Qué gusto de verte ¿Entonces se conoce? ¿La conoces? Pero por supuesto que la conozco Ricardo, tú dijiste que no tenías la menor idea de la existencia de esa mujer ¿De qué estás hablando, Sofía? Esta es la mujer que fue a mi casa Se hizo pasar por periodista y me amenazó ¿Cómo? Ay, Ricardo ¿Quieres decirle a esta mujer que me explique qué es lo que pasa? ¿No habrá bebido más de la cuenta? ¿Vas a permitir que más encima me insulte? Pero no Por favor, dile esta histérica a quién soy yo Sí, estaría bastante bueno saber de una vez por todas quién es usted Bueno, ella es Silvia La mujer de mi padre Entonces Es tu madrastra Claro, mi madrastra Si esta es la mujer que se hizo pasar por periodista, Ricardo Esta tipa es Pero por favor Basta de vivir con ese Yo no sé con quién me está confundiendo esta loca Si ese Harold Stevens es realmente socio de la cadena Van der Wingen Es muy probable que su interés por el collar sea real, ¿no? Sí, a mí me dio esa impresión Bueno, mañana es viernes En todo caso tenemos todo el día para averiguar de quién se trata Bueno, ¿y tú tienes conexiones con esas joyerías? Naturalmente Así que no me va a demandar mucho trabajo Averiguar y buscar información sobre quién es Stevens Ahora, si él es quien dice ser Él sabe que yo lo voy a investigar ¿Sí? ¿Lo sabe? Pero naturalmente Tú comprenderás que en una compra de esta categoría Tratándose de una pieza tan valiosa Una pieza de colección Él sabe que Que uno tiene que tomar todo tipo de precauciones Ahora, lo que sí es muy importante Es que de esto no se sepa absolutamente nada Hay que mantenerlo en la reserva más total Sí, ¿ah? Habría que advertirle al señor Tagle Que no se sepa que hay un interesado en la joya Por supuesto Doctor Rilos Le traigo un recado de la señorita Alicia ¿Sí? ¿Qué sucede? Dice que no la espere Se presentó en urgencia Y el doctor Palacio le robó que lo asistiera Está bien, gracias ¿No le manda ningún recado? No, yo más tarde voy a hablar con ella ¡Qué milagro! Tan temprano en la casa Ni siquiera son las nueve y media ¿También te molesta que llegue temprano a la casa? Ay, no, por el contrario Ojalá sucediera más a menudo ¿Se sirve un biscuit, señor? No estaría mal Yo también tomaría uno Sergio me anunció que quería hablar con nosotros esta noche Ojalá que no sea nada desagradable A propósito Marisol estuvo de visita Ah, qué bueno ¿Está bien? Demasiado Anunció que viajaría al sur ¿Ah, sí? No lo tomes tan a la ligera, Marcial Ay, temo lo peor de ese viaje ¿Qué quieres decir con eso? Dice que va a casa de unos amigos Pero está mintiendo ¿Y por qué habría de mentir? Bueno Yo creo que realmente va a la casa de un amigo ¿No te imaginas quién? ¿Para ser sincero? No Realmente no te importa lo que haga tu hija ¿No te interesa que arruine su futuro? Por favor, Trinidad Habías empezado tan bien ¿Qué es lo que pasa? Ay, no importa, no importa No te preocupes Yo lo averiguaré Tú no te preocupes ¿Pero para qué vas a llamar? Sí Gracias Necesito hablar inmediatamente con él Silvia, por favor, trata de calmarte ¿Te parece poco el mal rato que me hizo pasar esa mujer? Mira, no sacas nada a conseguir con eso Claudio Sí, yo Estoy aquí en el bar Acabo de pasar un incidente tan desagradable Claro, necesito verte inmediatamente ¿Qué? Mira, no estoy para bromas Sí, te espero aquí Pero no te demores ¿Vienes? Por supuesto Silvia Por favor, no te vayas a desquitar con Claudio Él no tiene ninguna culpa de lo que pasó Si quieres culpar a alguien, tendrías que enojarte conmigo Ay, si no estoy enojada ni contigo ni con él Bueno, mejor me voy Seguramente vas a querer estar a solas con él Pide la cuenta No es necesario, yo pago Adiós, nos vemos No sacas nada a conseguir en ese estado, Sofía Es que por más que lo pienso, no puedo entender por qué tu madrastra te dejó una intriga tan horrible Bueno, siempre has sido una mujer caprichosa Sí, pero en esa historia había una finalidad muy concreta Separarme de ti, Ricardo ¿Por qué razón? ¿Cómo quieres que lo sepa? O está enamorada de ti No seas ridícula, Sofía Dime la verdad, Ricardo Te lo estoy diciendo Más bien creo que me detesta Sí, eso debe ser Quiere provocarme problemas, mortificarme, qué sé yo ¿Tan perversa es? No, no es perversa, pero es... Es turbia, enredosa Bueno, Sofía, pero olvidémonos de ella, ¿de acuerdo? ¿No me ocultas nada? No Nada Buenas noches Buenas noches, hija Hola, mi amor Te estábamos esperando para comer Sí, pero antes quiero hablar con ustedes Ay, es verdad Es verdad que quieres decirnos algo ¿Es importante? No, pero supongo que no te caerá mal un whiskycito, ¿no? ¿O prefieres otra cosa? No, un whisky está bien, gracias Bueno, ¿y? ¿Qué sucede? ¿Pasó un ángel? Por mi vida creo que sí ¿Qué pasó? No me digas que te van a contratar en una clínica de París No, mamá, no No tengo intenciones de dejar la clínica a San Damián Lo que quiero comunicarles es que pienso casarme Bueno Te felicito, hijo, pero... ¿No te parece que es una determinación un poco súbita? Yo pienso que... Que deberías esperar a que se mejore, ¿no? ¿Que se mejore quién, mamá? María Pía No, no se trata de María Pía Mi novia se llama Alicia ¿Alicia? No me dirás que se trata de la enfermera esa Precisamente Es ella ¿Estás loco? No Todo lo contrario El haberme sentido enamorado Me ha hecho estar más lúcido que nunca Pero... ¿Qué disparate? ¿Cómo te vas a casar con una... Con una desconocida? El papá la conoce Y tu problema va a terminar mañana ¿Cómo? Pienso invitar a comer a Alicia ¿A qué? ¿A nuestra casa? Marcial, dile algo, por favor Sergio es dueño de tomar las decisiones que quiera Pero no podemos permitir que nos atropelle de esta manera Esta es su casa, Trinidad Ah, sí, pero es la nuestra también Y yo... Y va a dejar de ser la mía Si tú rechazas a Alicia, mamá ¿Estás hablando en serio? Absolutamente en serio Alicia es la mujer que quiero Y exijo que sea aceptada y respetada ¿Respetada? ¿Cómo voy a respetar yo a una aparecida que no sé a dónde... ¡Basta, Trinidad! No, no, déjala No quiero ser causa de problemas Me voy ahora mismo de esta casa ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Déjalo en paz! ¡No agraves más las cosas! ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, problema no Lo que pasa es que estoy preocupada por la señora Consuelo Aguirre ¿Está mal? No, en realidad está mucho mejor Entonces no te entiendo Lo que pasa es que la van a dar de alta Y no tiene a dónde ir Oye, por favor No pretenderás traerla alojar aquí, ¿eh? No, Aníbal ¿Cómo se te ocurre? Pero yo quiero ayudarla, ¿me entiendes? Ella se portó muy bien conmigo en un momento crítico de mi vida Es una obligación para mí ayudarla ¿Lo comprendes? Sí, te entiendo ¿Yo podría pedir un préstamo en las galerías? Por cierto Puedes pedir todos los préstamos que quieras ¿Y con quién tendría que hablar para eso? Con el jefe de personal Pero pronto espero que dejes de trabajar ¿Por qué me vas a echar? No Voy a rogarte que es en tu casa Para que te dediques a lo que más te gusta Ay, Aníbal Yo sé que sin ti yo no podría tener este departamento Ni muchas otras comodidades Pero trabajar me hace sentir que soy capaz de ganarme la vida, ¿me entiendes? Me hace sentir respeto por mí misma No, no me gusta la idea de ser tu mantenida No es eso precisamente lo que pienso proponer No, no me gusta la idea de ser tu mantenida Sergio Vengo a rogarte que reflexiones tranquilamente ¿No crees que tu decisión es algo precipitada? No, papá Estoy muy seguro de lo que hago Bueno, pero tú conoces a tu madre Si le das un poco de tiempo Y no apresuras ese matrimonio Terminará por acceder ¿Qué me estás pidiendo, papá? ¿Que renuncie a la mujer que quiero? No, no, solo que no te precipites, Sergio Si tu relación con Alicia Es verdaderamente sólida Bueno, logremos convencer a tu madre Papá, no soy un hombre de aventuras Ni menos un jovencito que pueda mantener en forma indefinida un noviazgo platónico Tú como hombre deberías entenderlo ¿Ella te está presionando? No, todo lo contrario Ella no se va a casar conmigo sin el consentimiento de ustedes Entonces no entiendo el apuro para consumar una relación que después te puede pesar Qué lástima, papá Me has desilusionado Yo que siempre creí que tú pensabas en forma diferente Me duele mucho que te vayas, Sergio Esta familia terminará por reciente grasa Ahora que lo pienso Creo que esta jamás fue una familia Una verdadera familia Encuentro a la mujer de mi vida Y por lo menos esperaba que tú lo comprendieras Pero si ustedes rechazan a Alicia Me rechazan a mí también Si es así Yo no tengo nada más que hacer en esta casa Sergio No podría hacerlo, Dios mío Lo siento, papá, pero no voy a rebotar mi decisión Ojalá nunca tengas que arrepentirte, hijo Adiós, papá Nos vemos mañana como siempre ¡Gracias por ver! Gracias. Amarte así es renunciar a toda libertad, es escaparse y volver, es acabar y empezar con este amor de locos. Amarte así es apostar por la felicidad, es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar, pero aún así te quiero. Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí, si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti. Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima, no es culpa del amor, la culpa solo es amarte así. Amarte así es dividir el universo en dos, es elevarse y volar, es descender y morir y renunciar a todo. Amarte así es ofrecer desnudo el corazón. ¿A qué hora debes regresar a tu casa? ¿Qué importa la hora? Se supone que estoy en el famoso cóctel de la Galería Miruada. ¿Por qué? No, pensaba invitarte a comer, así podríamos discutir con calma los detalles del viaje. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Está bien, mi idea es que te traslades mañana a las nueve de la mañana al hotel. Tendré una habitación reservada a nombre de Raúl Álvarez. Tiene que ser tan temprano. Así lo he decidido, no te vas a morir mi amor porque te levantas un día temprano, ¿no? No, está bien, allí estaré a las nueve en punto. ¿De verdad quieres volver a tu departamento? Tengo que hacerlo. No olvides que el doctor Phillips me encargó a alguno de sus pacientes. Y eso me obliga a estar en clínica a primera hora. Tú decías antes que yo era la que paraba las escenas en su momento culminante. Ahora eres tú. Nuestro momento culminante es cada minuto que pasamos juntos. Además, si me quedara, sería mejor que renunciáramos a nuestras profesiones, ¿no? Ay, no, no, no. Eso yo no lo permitiría por ningún motivo. ¿Bueno? Te quedarás más tranquila, ¿no? ¿Ya no pensarás más en mi espantosa madrastra? No, pero tú prometiste hablar de este asunto con tu padre. Sí, lo haré cuando llegue el momento oportuno, ¿de acuerdo? Sí, comprendo. Mientras tanto confiaré en el proverbio árabe y esperaré sentada en la puerta de mi casa hasta que pase el cadáver de mi enemiga. Mira, confía en que si mi padre está realmente entusiasmado con la otra, como tú le dices, sirve de estar aterrada, sin ánimo para bromas ni intrigas estúpidas. Jamás me imaginé que Sergio me hiciera una cosa así. Pero es igual a su hermana, igual a su hermana. Los dos cortados por la misma tijera. Y tú, como siempre, te has quedado al margen de toda intervención. Conversé con él, sin gritos ni amenazas. ¿Y? ¿Qué lograste? Comprenderlo. Entonces tú apruebas que Sergio se vaya de la casa, abandone su familia para correr detrás de esa mujer. Sergio tiene razón cuando dice que esta no es una verdadera familia. Si es así, tú eres el único culpable. Jamás has sabido cumplir con tus deberes en el hogar. Has sido un padre permisivo, que le ha consentido todo a los niños con tal de evitarse problemas. En el fondo creo que te son indiferentes. Eso no es efectivo. Quiero profundamente a mis hijos. Pero sí, es cierto que yo soy el gran culpable de que no seamos una verdadera familia. Y de no haber logrado que esta casa sea mi verdadero hogar. Por fin lo reconoces, ¿no? Sí, Trinidad. ¿Y sabes cuál es la causa? Jamás debí casarme contigo. Jamás. Buenos días, Carola. Buenos días, doctor. ¿Llegó mi papá? No, todavía no ha llegado. ¿Y habrá tenido algún domicilio urgente? Tampoco ha avisado nada. Qué raro que esta hora no esté aquí. Hay que dar el alta al señor Elguieta y él tiene que firmarla. ¿Y no puede firmarla usted, doctor? No, Carola. Ayer me dijo que quería hacer un último chequeo antes de enviarlo a su casa. ¿Algún otro problema, Carola? Sí, doctor. La señorita Patricia Olea pidió su traslado al departamento de cirugía plástica. Y ha venido dos veces a preguntar si ya está firmado. Qué raro. ¿Y por qué querrá ir allá? Pero usted todavía no sabe lo que toda la clínica sabe, doctor. No, la verdad es que todavía no me he enterado. La señorita Patricia Olea ha emprendido la casa del doctor Gómez. Y querrá estar más cerca de su objetivo. No me diga. Yo tengo listo el permiso, doctor, si usted quiere firmarlo. Ah, por supuesto. Vamos a ver cómo se las arregla mi amigo Ricardo con la señorita Olea. Don Aníbal. ¿Esta carta para el importador belga, usted cree que vaya en francés? Sí, yo creo que él habla español, ¿eh? En todo caso debe contar con traductores allá. Bueno, pero si usted quiere lucir sus conocimientos de francés, escríbasela en francés. ¿Aló? Sí, habla Flora. Señor Domínguez. Don Aníbal está muy ocupado en este momento. ¿No le quiere dejar recado? Un préstamo. A ver, un momentito, yo le voy a consultar. Ese es el señor Domínguez del departamento de personal. Sí, ¿y qué quiere? La señorita Clarisa Montes está en su oficina y le pide un préstamo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Dada la cantidad, él prefiere que usted le dé su visto bueno. Sí, por supuesto que sí. Dígale que le cursen ese préstamo inmediatamente. Y que no sea majadero. Señor Domínguez, don Aníbal dice que le curse el préstamo inmediatamente. Sí. Muy bien. Lo va a cursar inmediatamente. Eh, Flora. Espero que esto no sea motivo de comentario. Ya estoy lista para irme a Teno, pues, señora. Si quiere que llegue con la Solema hoy día, tengo que irme al tiro. Váyase a Teno, a París, o a la China, si quiere. Mi vida está destrozada y usted me viene con problemas. Yo ya me decidí irme a Teno a buscar a la Solema, ¿eh? La voy a traer por anga o por manga. ¿Pero qué es lo que quiere? Que me dé plata, pues, señora. Si no, ¿cómo voy a ir? Mire, vaya mi pieza y saca de la cajita azul que está en el secreter. Usted la conoce. ¿Y cuánto saco? Ay, no sé, lo que quiera, mujer. No me moleste más. ¿Cómo es que lo que quiera? Después uno saca plata de más, dicen que ha gastado mucho. Emma. ¿Sí? Que la Celinda me traiga un café, por favor. Bueno, señora. Emma. ¿Qué quiere, señora? Traiga mis píldoras tranquilizantes que están en el baño. Mire, si yo no me voy al tiro, ya no voy a alcanzar a llegar. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando en esta casa. Hola, mi amor. Vengo muy apurada. Por lo menos siéntate un minuto. ¿Se puede saber qué significa este abandono en que me tienes? ¿Por qué me dices eso? Anoche me dejaste plantado. Y ahora ni siquiera tienes un minuto para conversar conmigo. ¿Cómo se llama eso? Lo siento, es que tengo mucho trabajo. Tengo dos enfermos graves, más el accidentado. Ya, está bien, está bien. Yo lo único que quería era ponerte al día en mis angustias. No te ves tan mal para estar tan angustiado. Desde anoche me alojo en el chératón. ¿Qué? Me fui de la casa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anoche conversé con mis papás y... Les dije que me caso contigo. La mamá se opuso y no me quedó más remedio que mandarme a cambiar. No, debiste haberlo hecho. Pero lo hice. Y tú ahora ya lo sabes. Así que no te queda otro camino que aceptarme. Alicia no me podía dejar sola. ¿Esta era tu sorpresa? Bueno, no precisamente, pero ahora ya lo es. ¿Y? ¿No vas a decir nada? Sí. Que actuaste con mucha precipitación. Por Dios, que encuentro arriesgado. Que te vengas a mirar este hotel, señor. Buenos días. Buenos días, señora. Soy la señora de Raúl Álvarez. Mi esposo reservó una habitación. Un momento, por favor. Insisto, es que es un disparate. Sí, señora. La habitación 214. Ay, gracias. Fijo que te vas a encontrar con más de alguien conocido, señor. A nadie le sorprendería verme aquí. Extraño sería que me vieran saliendo de un lugar de durosa reputación o de segunda categoría. Y la de eso es lo que siempre me puedo. Te aseguro que no exagero, Rosita. Mi matrimonio está destruido. Es que me cuesta creerlo. No serán ideas tuyas. Todo se suscitó cuando Sergio decidió irse de la casa. ¿Peleó con Marcial? No, 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 niña, no. Nos anunció su matrimonio con... con esa enfermera. Yo me opuse. Él se enfureció. Y se fue. ¿Te das cuenta? Mira, Trinidad. Si me estás pidiendo mi opinión, te la voy a dar. Estás cometiendo con Sergio el mismo error que cometiste con Marisol. ¿No te das cuenta? O sea que tú le das la razón a ellos. ¿Consideras que yo me equivoqué? Sí, Trinidad. Sí, Trinidad. Está bueno que escarmientes alguna vez. Mira, si tu familia se desintegra, la culpa va a ser solo tuya. Es muy amargo escuchar eso de mi mejor amiga. Precisamente porque soy tu amiga y porque te quiero, Trinidad. Te estoy diciendo todo esto. Piénsalo. Tal vez tengas razón. Pero actuar de otra forma sería ir en contra de todos mis principios. Toda mi vida sentimental es un fracaso. He tenido dos hijos, a los que adoro. Y he alcanzado muchas metas en mi profesión. Pero me siento vacío. Fue un cobarde. Pero no sirve de nada reconocerlo ahora. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Es una pregunta un tanto impertinente. Pero si te interesa saberlo, sí. Es un hombre muy rico. Sí, voy a comprar una maletita chica azul o café. Chica, pero que te quepa el dinero, la joya y la ropa. No me desentenderé. La voy a ayudar. ¿Así? ¿Cómo? Arrendándole una pieza en una pensión sórdida mientras usted vive rodeada de lujos. ¡Basta, doctor! Por favor. Ni usted ni nadie me puede obligar a vivir con Clarisa. ¿Estaría usted de acuerdo entonces en firmarme un documento reconociendo su culpabilidad? Sí. Bueno, considerando el sueldo de la señorita Monte, llama un poco la atención que haya pedido medio millón de pesos. Yo sé muy bien que estás buscando Lo que mi cuerpo sabe dar Si con tus ojos tú me llamas y me invitas a soñar Es una historia sin final Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero amor Es para ti, amor, amor Es para ti Es el mejor, mejor, amor Como el milagro tienes entre dos Es el mejor, mejor, amor Es el más grande y verdadero 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 amor